Bueno, doctora, quisiera que le diga a toda la gente lo importante que es no solamente donar sangre, sino todas las actividades que están realizando para poder recolectar. Sí, nosotros estamos ya hace más de un año, año y pico, empezamos en marzo del año pasado haciendo las colectas. Eso es, o sea, que la gente solidariamente, no a través de la reposición de sangre para alguien que lo necesita, sino solidariamente se acerca a donar sangre, que eso es lo que buscamos, que los donantes sean solidarios, altruistas y así tener una buena seguridad transfusional. ¿Cuándo puede acercarse la gente, por ejemplo, aquí al hospital? Nosotros estamos de lunes a miércoles de 8 a 10 de la mañana para lo que es la donación de sangre. Y ahora aprovechamos el momento también, el día 11, vamos a estar en la escuela parroquial. De 8 a 12. Ahí hay un grupo de alumnas que, a través de unas charlas que fuimos a dar, se interesaron muchísimo, estamos conformes con ellas, que están haciendo una promoción. Entonces, en la escuela y con familiares, han hecho, ellas mismas nos han organizado y ahí vamos a estar el día lunes 11. Esto es con motivo del día mundial, del día del donante, ¿sí? Porque el día 9 es el día del donante. Entonces, toda la semana vamos a hacer promoción. El día 8 vamos a estar, como siempre, en la plaza, no tomando donantes, sino promocionando lo que es la donación de sangre. Y el 11 terminaríamos con una colecta en la escuela parroquial, de 8 a 12. Bueno, excelente. Quisiera entonces también que aquí las que trabajaron, las que están presentes como parte de esta cooperadora, me contaran cómo realizaron todo este trabajo. Y, bueno, obviamente el éxito lo tuvieron porque aquí están los resultados. Pero, bueno, quisiera que me cuenten un poquito cómo se llevó a cabo y cómo trabajaron en esto. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, el resultado de la compra de esta centrífuga de mesa se hizo con el aporte que hacen los pacientes cuando colaboran con los bonos que se ofrecen en las distintas áreas del hospital, como también de la rifa que está en circulación y que este sábado fue el primer sorteo mensual y cuya poseedora fue la doctora Dalma Quevedo. Así que invitamos también a aquellos que todavía no han contribuido con la rifa que lo hagan porque todo lo de recaudación vuelve al hospital. Así que, bueno, en este caso vamos a seguir trabajando de acuerdo a las necesidades que surjan. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que colaboraron. Bueno, y a todos muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por todo el trabajo que hacen y felicitaciones por estas buenas noticias que decía el director, ¿no?, que podemos dar a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Música 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 Música